Bienvenidos una vez más a Ambeauti. Si sos nueva o nuevo por acá, yo te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por qué no, a que me compartas dentro de tus redes sociales. No me quiero olvidar que en contenido les voy a estar dejando mis otras redes sociales por si me quieren seguir por ahí, por mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok, porque allí también estoy dejando contenido extra por si te interesa. Y bueno, este es el maquillaje que les vengo a traer en el día de hoy. Estoy encantada, me encanta. Creo que tiene que ver con un maquillaje súper natural, pero bastante glow. Así que bueno, los invito a que no se muevan de ahí, tomen cafecito, refresco, un heladito, se pongan cómodas porque ya comienza este tutorial del día de hoy con Ambeauti. Ambeauti. No se muevan ahí que los espero al final del video. Bueno, yo ya me hice las cejitas, así que lo que voy a hacer como siguiente paso, obviamente, es utilizar este corrector, el de siempre, el 323, el más clarito. No necesito colocar gran cantidad de producto, siempre le digo porque tiene alto poder publicivo. Me coloco un poquitito acá, un toquecito acá y luego vamos a difuminar. Utilizo siempre este corrector porque quiero resaltar el color de las sombras y voy a utilizar esta brocha que es específica para corrector. Por favor, ven que es como medianita y es íntimo. Entonces voy a trabajar la parte de mi pala. Voy difuminando. ¿Ven? Ahí voy difuminando. Y acá con pequeños toques. No me apuro mucho porque con lo que me va absorbiendo voy también pasando por otras zonas que necesito darle luz. A mi rostro. ¿Ven? Acá ya le estoy pasando. O sea, no hay desperdicio de producto. Lo que hago en este ojo, hacemos en este. Ahora voy a estar usando el polvo compacto de todo moda que es el Supreme Power, que es efecto mate. Me gusta porque así yo sello siempre mi corrector y no se me arma la línea de mi párpado móvil. Y paso un poquito también en las zonas que ya dejo para iluminar. Me encanta. Es bastante suavecito. Realmente tiene ese efecto mate y me sella de maravilla la parte de los párpados. Ahora voy a estar trabajando nuevamente el corrector más clarito del infalible. Y voy a estar usando esta brocha que es así como lengua de gato, pero es bastante planita. Y es bastante como ven firme. Eso me permite trabajar mejor la parte de los párpados. Voy a hacer algo diferente a lo que vine haciendo en los otros tutoriales de maquillaje. Pero digamos que siempre sigo la misma línea, pero les doy trucos diferentes. Vamos a poner acá más en la puntita. Recuerden que yo utilizo siempre esta brocha. Y a veces, también es verdad, utilizo mucho este tipo de isofos que son finitos. Y a veces yo les digo que a mí me ayuda muchísimo para hacer cortes en los ojos. Así que si ven que uso primero esto, no significa que no use esos isofos. Vamos a estar llenando, no mucho. Y vamos a hacer como una línea en la parte del párpado. Acabas voy a hacer como un corte. Ahí está. Vieron que yo siempre utilizo... Ven, no sé si se puede ver la línea. Si se puede ver la línea. Genial. Y lo mismo que hice en este ojo, voy a hacer en este. Ahora voy a aplicar mi cinta adhesiva. Ahí. Porque me está olvidando de mi cinta adhesiva, que para mí es súper importante. Vuelvo a pastar un poquitito. Si ven que me paso, no se preocupen. Porque lo que estoy armando es lo que voy a maquillar en mi ojo. Y todo tiene que ver con una corrección, ¿ven? Entonces, ahí se puede ver perfecto, bien. Vamos a ver si lo hice bien, sí. Y de ahí... Ahí... Y de acá a acá... Son maneras diferentes, pero no significa que está mal hecho. Y ahí empiezo a pasar un poco de corrector de manera interna. Ahí está. Vamos a pasar todo a la parte... Ahí... Bueno, y ahí armé la línea, obviamente... Con el corrector. Lo que hice en ese ojo, voy a hacer en este. Ahora lo vamos a rellenar con color. Es algo diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, ya lo sé. Siempre alguna base de color. Pero bueno, vamos a ir probando algo diferente. ¿Ven? Ahí voy pasando. Ojalá que la cámara me haga justicia. Porque esta es la idea. La idea... Que ustedes puedan notar... Como trabajo... Como trabajo mi ojo. Y acá vamos a correr también. No utilizo. No utilizo. O sea, trato de utilizar lo que tengo en la brocha de corrector. Para el que no se me... No me quede una capa muy gruesa de corrector. Entonces, ahora voy a esperar un poquito a que se seque el corrector en mi párpado para poder empezar a trabajarlo. Que esa es la idea. Es igual a la otra idea que vieron en anteriores tutoriales. Con la diferencia... De que acá hago las formas directamente con el corrector. Esa es la diferencia. Bueno, voy a seguir usando esta paleta. De todo moda, la Piaz Hout. Que la verdad me tiene enamorada los colores. Y voy a estar usando el In Harmony. Que es un marrón metalizado. Con partículas de brillo que viene a ser como este. Porque estuve probando las tonalidades. Y me gustó más esta. Porque esta que es como un marrón. Que es este. Siento que es como un naranja. Cuando me lo coloco en la piel. ¿Ven? Y siento que este es como más el marrón que quiero dentro de mi párpado. Entonces, voy a estar usando esta brocha así como biseladita. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando la cuenca externa. Primero del ojo. O sea, esta parte. Ahí está. Entonces, necesito que quede bien ahí. ¿Ven? No, perdón. Yo sé que van a... Miren ese color. Era lo que estaba pensando. Necesitaba como un marrón que le hiciera justicia a lo que yo quería hacer. El otro sentí que me quedaba muy... No sé cómo decirlo. Muy naranja. Y de por sí me sorprendió porque no es naranja. Es marrón. Pero bueno. Miren. Me gusta más. Definitivamente. No sé si se puede notar. Pero en que vamos a tratar de subir un poquito a la cámara. Me gusta más. Entonces, con la parte que es biseladita, voy a armar ahí exactamente la parte del ojito. Ahora sí. Personalmente me gusta más. Y voy a usar con esta brocha que es la de precisión. Ya empiezo a trabajar la parte de mi cuenca de ojos. Me encanta este color. Espero que la cámara le haga justicia. Hoy es un día medio como oscurito. Pero entonces, miren ese color. Es hermoso este color. Es hermoso. Es como un marrón metalizado. Me enamoro mucho esta paleta. Créanme que es una paleta que... Acá para seguir la línea que estoy armando voy a usar esta. Igual cualquier cosa se puede corregir. Me encanta. Y voy a estar usando el mismo que es el Eat Harmony. Recuerden que estoy usando este. De esta paleta de todo muda. La verdad la recomiendo a la paleta. Me encantó los colores. No les puedo decir los que me gustó porque me encantó. Me encantó. Creo que tiene unos colores para todos los días espectacular. Si veo que se me sale un poco, no se preocupen que lo vamos a después a corregir. Y mi mamá del coro Kennedy ronca como un... Tenemos, o sea, el maquillaje y a mi mamá. Díganme si ustedes la escuchan porque yo la escucho. Después me pongo a discutir porque le digo más... Ronca como un tanque muerto, más o menos. Sienten ese... Así para adentro. Me hace acordar a un mero cinto. No sé qué les parece a ustedes, pero me encanta este marrón. Y ahora voy a tomar la brocha de precisión. Quería hacer bien la parte de... La parte externa de la cuenca. Es hermoso, chicas. Chicas y chicos, es hermoso este color. Me encantó. Ah, bueno, a mí personalmente me encanta. Porque es como un marrón metalizado. Yo la verdad no sé si se nota tan bien en la cámara. Pero es un marrón metalizado. A mí me gusta. Espero que a ustedes también, si les gustan los tonos marrones. Hay gente que le gustan los tonos marrones. Y hay gente que definitivamente no tolera el marrón. Bueno. Ahí dejé un poco de blanco. Obvio. Vamos a poner el otro color. Es una sorpresita. Y sí, voy a estar combinándolo con la otra paletita. Porque la verdad es que tiene otro color que me volvió loca. Que es este amarillo que es el Iconic. Y es de la paleta Night Forever. Y me encantó este amarillito. Es este que lo estuve probando. Ya les dije, estuve haciendo pruebas de color. Y sentí que estaba muy bueno. Así que bueno, lo vamos a estar probando. Siento que estas dos paletitas, para un todo día. O sea, si la querés usar para... Obviamente podés hacer un maquillaje mucho más clarito. Menos dramático. No tiene que ser como el mío. Por ahí el mío se ve muy dramático. Decís, no, es mucho bueno. Está bien, no. Pero el marroncito lo podés poner leve. Hacer un delineadito. Y creo que queda espectacular. Ustedes después me dicen si les gusta. A mí particularmente me está gustando mucho. Les dije que iba a seguir usando la paleta. Miren qué bonito. Hermoso. Personalmente les dije. Voy a seguir usando la paleta porque... Pero no pensé que iba a combinar los colores de una paleta con la otra. Y sí. Terminé combinando. ¿A qué no? Si les digo que sí. Y ahora vamos a ir con la otra. El otro ojo. Miren. Hermoso. Mirá. Es como... Son colores diferentes. O bueno, no sé. Yo no estuve... No estoy acostumbrada a hacer este tipo de combinaciones de colores. Pero no niego que no me gustó. Hice algo diferente para que ustedes vean que voy variando. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ahora, con esto que estuve trabajando, que fue la brocha de precisión, voy a tratar de unificar un poquito más el color. Ahí y ahí. La idea es unificar los dos colores. Este marrón metalizado. Digamos que se contrasten el uno con el otro y quede así. Me encanta. Ahora sí vamos a corregir acá y acá, porque siento que no lo hice bien, pero lo corregimos, pero el color queda como a mí me gusta. Voy a tomar este agua micelar de nivea de rosas y voy a usar este cotonete que siempre les digo que es finito. Para corregir las imperfecciones. Me gusta mucho este tipo de cotonetes. Deseenme suerte porque acá es cuando ves... Acá hice como una inclinación y acá la hice derecha, así que vamos a tener que mejorar esto. Y ahora vamos a tratar de arreglar ahí. Este quedó bien. Ahora voy a arreglar este que quedó mal. Con el mismo hisopo y una toalla desmaquillante, porque siento que no me sacó lo suficiente, voy a pasar y a corregir. ¿Ven? Ahí está. Me encanta. Miren cómo corrige. Corrige perfecto. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojito. Ay, me encanta. Voy a estar usando esta misma paletita, la Peach Hot, la parte biseladita esta, lisa. Y voy a estar usando este mismo color marrón. Sí, que es el que les dije, el In Harmony, que me encanta. Miren lo que es ese marrón. Bueno, lo voy a sacudir porque obviamente... Y voy a trabajar la parte de mi lágrima. De mi lágrima no, de mi párpado de abajo. Uy, perdón. Me atragó. Me puse nervioso. Bueno, lo voy a pasar para abajo. Me encanta, me encanta. La verdad es que esta paleta me sorprendió. No es cara y tiene linda pigmentación. Así que acaba la recomendación. La verdad es que la sombra... Súper pigmentada. Es un poco polvorienta, pero hasta las... Digamos, paletas de mayor calidad son polvorientas. Quiero decir, hasta las de mayor calidad son polvorientas. Así que no tiene nada que envidiarle esta paleta a una paleta de Anastasia Norbina ni nada por el estilo. Creo que está muy buena la paleta. A mí me copó, así que se las recomiendo. Les dije que iba a hacer un par de maquillajes con esta paleta que me tenía realmente enamorada y acá lo están viendo. Y mejor que eso, porque estamos usando dos paletas. La Night también estoy usando la Night Farber junto con esta que son tonos así marrones. Y ahora voy a delinear con estos crayones que me tienen enamorada. Me tienen enamorada de todo moda que tenemos todos los recontra megacolores. Estoy... Ya probamos el celeste y me encantó. Estoy entre... No les voy a hacer... Ay, se me cayó. Entre este que es como un naranja Y este que es un amarillo. La idea es que contraste. Va a ver. El amarillito es así. Yo creo que me voy a extender bien centro. Me voy a extender por un naranja porque la idea es resaltar. Y creo que el naranja le va a dar ese toque que yo quiero como resaltar la mirada. Sí, ganó el que es un toque naranja. Deseenme suerte, chicas. Es un efecto mate. No me saqué todavía el adhesivo, pero bueno. Vamos a ver cómo queda. Para mí contrasta. Me gusta. Ustedes me dicen en comentarios si les gusta o no. Me gusta bastante el efecto. Como que me resalta bastante los ojos. No sé si el amarillo me hubiera resaltado. Pero este me copa. Me copa. Me gusta porque es altamente pigmentado. Y tiene ese efecto mate. Lo mismo que hice en este ojito, vamos a hacer en este ojito. Bueno, ya causa este delineador naranja que a mí me copó. No sé a ustedes. Acá ya nos sacamos directamente. Me encanta. Voy a estar usando la Sky Hype. La máscara de Maybelline. Que me encanta el pincel porque es súper flexible. Se adapta a mi pestaña. Me da ese efecto. Pestañas postizas. Fácil. Además de sacar. No se hace el grumo. Me levanta altamente las pestañas y le da el efecto dramático que yo realmente busco a la hora de maquillarme. No sé si en algún momento voy a usar, como digo yo, pestañas postizas. Pero por ahora trato de usar las mismas máscaras. Trato de darle como un toque natural a mi MyCut. Entonces, acá las vamos a subir un poquito más. Miren el efecto dramático de las pestañas. Personalmente, me encanta. Y el mismo efecto. Miren lo que es una pestaña con respecto a nada que ver. Entonces, ahora lo que hice acá, vamos a hacer acá y volvemos. Voy a tomar mi pinza de depilar y voy a tratar de unificar un poco las pestañas. De unirlas. Vamos a hacer como exactamente. Algo diferente. No sé si lo habrán visto en el otro video. Pero las trato como de unir. Exactamente. Ven ahí. Y ahora voy a estar haciendo. Desenme suerte porque no es tan fácil. Voy a estar haciendo lo mismo en este ojo. Ven que yo unifico. Bueno. Pero lo que pasa. Ah. Ahí está. Miren ese efecto. Me encanta hacer ese tipo de efecto con mis pestañas. Pasa que a veces. Miren ahí las agarro. No se me pegan. No es que no quieran. Ahí está. Y ahora voy a tratar de juntar estas. Y ahora junto estas. Que son las que están en el medio. Ahí va. Y dan como un efecto diferente en las pestañas. Y lo mismo que hice acá arriba. Hago acá bajo y volvemos. Ahora voy a estar usando esta base Lumière de Chanel. Que en realidad es una base. De tipo blanca. Pero es transparente. Es súper ligera. No es este. Es bastante ligerita. Lo que hace es darle como un toque de luz. Se absorbe. No queda siempre blanca. Claro. Porque algunas van a creer que me queda de la cara como fantasma. Es blanca. Sí la base. Pero se adhiere a la piel. Y después da como un toque de luz natural. Yo no la uso como base. La uso. Aunque les parezca mentira. Pongo muy poquitito producto. La uso más como primer. Siento que a veces tengo la piel muy apagada. Y que necesito darle como un toquecito de luz. Entonces la verdad es que me gusta. Y sirve tanto para pieles secas como para pieles grasas. ¿Por qué digo esto? Porque se absorbe rápidamente. Es ligerita. Y no deja ese efecto grasoso. Ni nada por el estilo. Y a mí me encanta. Así que si tienen la oportunidad. Pruébenla. Es más. Si no quieren usar base. Con un toquecito de esta. Les da el toque de luz. Como una BB Cream. Y queda fabulosa. Y como base. Voy a estar usando la infalible de 32 horas. Con protector solar de 25 y vitamina C. No es lo mismo que la base de 24 horas. Que es una fórmula muchísimo más consistente. Más espesa. Más cubritiva. Esta es un poco más ligera. Pero podemos ir trabajando la piel capa por capa. Y queda bastante bonita y natural la piel. Y cubre también imperfecciones. Entonces lo que voy a hacer es utilizar mi esponjita. No. ¿Saben qué? No voy a usar la esponjita. Voy a usar la brocha nueva que me compré. Que quiero probarla con ustedes. La brochita nueva. Esta de base de Isadora. Me encantaron estas brochas. No sé si lo comenté. Si se los mostré. No me acuerdo. La verdad. Son hechas a base de productos reciclados. Vieron que en este canal somos muy veganos. De probar productos reciclados para salvar el planetita. Y me encantaron. El pelaje es súper suavecito. Me salió 6500. Y me encantó bastante el pelaje. Tiene como... Es como un clonazo de las brochas de Technic. Y me copo. ¿Para qué les voy a mentir? Me copo. Ahora voy a sacudir mi base. Y vamos a probar qué tal es esta brochita. ¿Ven que les digo que es bastante líquida? Y me encantó. Parece como si fueran las brochitas estas de Technic. Que les decía yo. Y quería probarla. Me gusta bastante el pelaje. Como trabaja mi piel. Como me difumina. Me parece bastante linda. Y es mucho más económica. Obviamente que las de Technic. Y me encantó la material a Silphiren. Bastante linda. Es para la base. Súper suavecita. Para las que son sensibles con la piel. Que cualquier cosa se les pone roja y eso. Me parece que es... No... Este... Toma bastante producto. Toma el producto necesario. Vamos a hacer cuellito. No me estoy maquillando los labios. Porque yo no sé si les dije que me hice el arito. Entonces estoy tratando de que... Como me estoy haciendo las curaciones pertinentes. Entonces la idea es... Este... Me gusta. Súper suavecita. La aprovecha. Ustedes díganme en comentarios si les gusta o no. Me gustó bastante la precisión. Esta es la de base. Y se me hace que me dejó bastante lindo el acabado de la base en la piel. Sí. Ya sé que parezco más blanquita. Pero eso lo vamos a arreglar ahorita. Y ahora voy a usar la paleta de contorno de todo moda. Que también es una de mis favoritas. Voy a usar la paleta de contorno de todo moda. Y vamos a estar usando la brocha de polvos. También de Isadora. Voy a empezar con el tono más clarito. Para poner acá. Para sellar lo que sería la zona T. Aunque yo les cuento un poquito. Yo soy de piel seca. Así que no tengo... Eso de que se me... Enseguida la zona T vieron. Se me pone grasosa. No tengo ese problema. Una vez que aclaré la parte de acá. Voy a estar usando este de contorno. Este sí le voy a poner poquito. Porque miren. Y ahí voy a hacer así. Como ahí. Como si estuviera poniendo el... Y ahí. El rubor. Pero como no voy a poner rubor. Yo lo extiendo como si fuera una especie de contour y rubor. Pero muy poquitito producto. ¿Por qué? Porque es súper pigmentado. Es un polvo bastante sedoso. Pero súper mega pigmentado. Y no queremos vernos como... Esa carga. ¿Ven? Y ahí ya me cambió ya el rostro. Y con el resto que me quedó. Lo difumino acá abajo. El rostro queda hermoso. Me parece que queda re lindo. Este polvo realmente lo recomiendo. El de contornos de todo moda. Porque le decía. Muy poquitito producto. Se disuelve. Sedoso. Y miren. Es un acabado bastante natural. Al igual que la brocha esta de polvos de... De izadora. Me encanta. No tiene nada que envidiarle a las brochas de Technic. Y son súper mega económicas. Así que inténtenla conseguir. Ahora que hay rebajas del 50% en izadora argentina. Creo que están buenísimas. Me encanta la calidad. El pelaje. Es estupendo. Ahora voy a ir con esta. Contour. O bronzer. Como quieran decirlo. En crema. Que es de todo moda. Yo lo uso mucho para perfilar mi nariz. Y uso esta brochita plana. A mí me encanta. Me gusta perfilarme la nariz. Porque siento que le da otro formato a mi naricita. Y me es súper práctico que sea en crema. ¿Ven? Me perfiló bastante la naricita. Y lo que uso mucho. Que es uno de mis favoritos. En realidad tengo varios. Tengo este. Que es de todo moda. Y este. Que es como un stick también. Iluminador. Ambos de todo moda. Son uno de mis favoritos. Pero ahora vamos a usar este. Iba a usar el stick. Pero bueno. Bueno. Vamos a usar este. Este para mí es súper mega viral. Con tres productitos. Miren ese acabado. No sé si se puede notar. Dedito. Miren. Me encanta. Si son amantes del iluminador. Este es uno de los favoritos. Todavía está. Miren ese acabadito natural. Que le da a la piel. Todavía está. Está en la tienda. De la web. Y miren. Y súper suavecito. Se difumina. Da un toque súper mega natural. Miren eso. Yo no sé si se puede notar. Pero a mí. Yo no estoy poniéndome mucho iluminador. En la zona del cúspido. Del labio. Vamos a poner un poquitito ahí. Porque tengo el arito. La medusa. Ahí. Y voy a colocar como un poquitito ahí. Me encanta. Apenas. Y me encanta como me queda acá. Me sale un bellito ahí. Y me encanta. Ustedes díganme qué les parece este iluminador. Es súper práctico. Lo llevas en la cartera. Si sos amante de los iluminadores. Ay, es re lindo. Voy a usar este. Que es muy clarito. De todo moda. No. Ya sé que dejó ese pedacito, chicas. Pero es que tengo el arito. Y le tengo terror. ¡Au! ¡Santo Dios! Y encima le voy a estar poniendo este brillo. Es que me duele. Porque. Hace dos semanas que lo hice. Le voy a poner un brillo. Un glow. Como para que quede ese efecto. Súper. Natural en los labios. Así como carnosos. No sé si se puede notar. Pero queda súper bonito. Y ahí tenemos casi el look terminado. Lo último que le vamos a poner. Es una formita. De estrellita. A la parte de nuestros ojos. A mí me encanta. No sé a ustedes. Pero a mí particularmente. Me encanta hacer. Y ahí ya podemos ver el resultado. Me hice unas estrellitas. Porque realmente me encanta. Ponerle como un toque de algo a este maquillaje. Aunque considero de que no necesitaba nada. Creo que está súper bonito. Es súper natural. Al labial que utilicé. Que era un color súper mega natural. Color piel. Le puse un poco de gloss. Porque da ese efecto de labios rellenitos. Carnosos. Y la verdad es que me encantó. Y bueno. Espero que te haya gustado a vos también. Este maquillaje. Espero que me lo hagas saber en comentarios. Si sos nueva o nuevo por acá. De dónde me estás mirando. Me va a encantar saber de vos. No te olvides de regalarme un like. Y de compartirme dentro de tus redes sociales. La verdad es que te lo voy a agradecer un montonoso. Bienvenidos. Si son nuevos a Ami Beauty. Que es lo más importante que tengo que decir. Y no me quiero olvidar que en contenidos. Les voy a estar dejando mis otras redes sociales. Como mi TikTok, mi Facebook, mi Instagram. Por si me quieren seguir también por esas redes. Y bueno. Este es el resultado del maquillaje. Chicas y chicos. Y bueno. Será hasta la próxima. En otro tutorial de maquillaje. Que todavía no sé si va a ser vlog, tutorial. Estoy decidiéndolo. Pero bueno. Mientras va pasando el tiempo. Vamos viendo. Y espero que les haya gustado. Les mando un beso desde Argentina. Y nos vemos hasta la próxima. En otro Make Up.